En vivo Muchas gracias mi gente Gracias, gracias Los queremos un montón Que sigan disfrutando de esta maravillosa noche Con su familia, con sus amigos Con sus familiares Gracias bonillo Lámano se río Eso Gracias bonillo por estar en el cariño Y los chicos fieles lo cantan así Ahora que te vas Te deseo lo mejor Espero que encuentres A un amor mejor que yo Pero un corazón como el mío Estoy seguro no encontrarás Tan sincero y puro Que sientas no de verdad Una voltecita, una voltecita Una voltecita, una voltecita Una voltecita, una voltecita Porque yo te amé De verdad como a nadie Te entregue todo de mí Como a nadie Señorías te amé De corazón me enamoré Todo fue en vano Yo te amé De verdad como a nadie Te entregue Como a nadie Señorías te amé De corazón me enamoré Pero fue por el gusto Todo fue en vano Muchas gracias Gracias bonillo Gracias Y yo no Siempre estamos ahí Tratando de todo lo mejor Para nuestro hermoso país Gracias Somos los hijos fieles De la cumbia Y yo quiero ver a todas las hechiceras ¿Dónde están las hechiceras? Gracias Las solteras Las manos arriba Levantándonos Elian Gracias 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 Eso 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 Pienso en ti, pienso en ti Hay mucha chica que me agradezco No sé qué me pasa, estoy loco por ti Cada momento pienso en ti, pienso en ti Pienso en ti, que cuenta que eres Cada momento pienso en ti, pienso en ti Yo pienso en ti, que cuenta que eres Es sincera, es sincera, es sincera Gracias, Cris Gracias, Cris Gracias, Bonilla Gracias, Cochabamba Sentí, pienso en ti, yo pienso en ti Pienso en ti, que cuenta que eres Es sincera, es sincera, es sincera Gracias Yo no soy del todo pobre, tengo juventud Mañana tendré dinero, tu amor encontraré y que me expresionaré Yo no soy del todo pobre, tengo juventud Mañana tendré dinero, tu amor encontraré y que me expresionaré Gracias Yo hago más que tú, ¿por qué? Por mí, cuántas lloras Yo hago más que tú, por mi señor Por mi gran cariño, cuántas lloras Gracias Gracias Cántala hermano, cántala, cántala Cántala, cántala Cántala, cántala, cántala Cántala, cántala, bambito Es lo mejor Sí Los chicos, tienes Tienes adelante siempre Gracias Gracias, bolillo Gracias, gracias, gracias Baila, que baila Yo no soy del todo pobre, tengo juventud Mañana tendré dinero, tu amor encontraré y que me expresionaré Yo no soy del todo pobre, tengo juventud Mañana tendré dinero, tu amor encontraré y que me expresionaré ¡Llora! Vengo más que tú, por qué sé querer Por mi gran cariño, cuántas llorarán Vengo más que tú, por qué sé querer Por mi gran cariño, cuántas llorarán ¡Ah, sí! ¡Sá, sá, 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 sá Saludos hermanos Saludos hermanos ¡Saperisíos! ¡Achas balonas! ¡Saludos! ¡Graci Semana! ¡Graci Senó! ¡Muchas gracias! ¡Gracia, bolya! ¡Graci! ¡Graci me, amor! ¡Gracias!